Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La tesorería, las costas, el puesto, que es el puestecito de los jubilados, desde el mes de diciembre no se nos entregó ni un quinto. Todo eso está en la Secretaría de Trabajo, todo está reconocible, los intereses, tanto presta la tesorería como los intereses de la caja de ahorro se nos están reconociendo. Llega a un aneuro de 1.200.000 pesos. Es por eso que muchos dicen, vienen, préstamos. No hay, no hay porque no tenemos cuotas. Las cuotas todas están retenidas, todo ese dinero está parado. ¿Por qué hicieron eso? Para modo de pagar raya, incentivo a donde fueron, pudiera avanzar, no se podría avanzar. No pudo haber otra salida más que esa. En la fecha 19, a mí me hacen, iban a no pagar la raya y me hicieron la propuesta. Hay que hablar con los obreros para no poderle pagar esta semana a la raya. Le digo, no, espérate. ¿A cuánto asciende la raya de la gente? Dice, bueno, asciende a 600.000 pesos. Porque nada más teníamos 300, nos faltan 300. Y ahí empezamos nosotros, bueno, yo tengo una línea de crédito, vamos a manejar mi crédito, pero no me toca la raya de la gente. Le pido una instrucción a nacionales, me la aceptan. ¿Por qué dice? Aceptan los dados, ayúdanos. Porque lo que no nos interesa ahorita es no bajar las presiones, no cerrar. Porque si se cierra San Francisco en Sagra, va a ser difícil que se abra. ¿Por qué? Porque ¿qué va a hacer la gente después de dos semanas o tres? ¿Y a dónde van a tener para comer?